4 ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy, como les habíamos dicho, ya tenemos las albercas Esta está más o menos inflada, esa ya está inflada Yo le gané Acá yo tengo una más grande, miren, que apenas la estamos inflando Recuerden, las vamos a regalar Aún estamos viendo la dinámica, ¿no? Pero lo más seguro es que el que piense un número igual que uno de nosotros Porque igual vamos a salir los tres Se lleva a la alberca, ¿no? ¿Cómo ves? La dinámica va a ser la siguiente, miren, piensa en un número del 1 al 10 A la de 3 1, 2, 3 3 Yo dije 3, él dijo 4 Ya vieron, está difícil Ya anduvimos probando de varias veces Y nunca latinaste, ¿verdad? Tú tampoco No, nunca La verdad sí está difícil Pero bueno, vamos a regalar tres albercas, miren Estas dos son chicas Y esta es la más grande Que sí va a costar un buen Pero bueno, ahorita que hace solecito Para que las bendiciones puedan echarse un chapuzón Pero bueno amigos, acompáñenme a regalar albercas acá al 21 de mayo Y bueno amigos, ya está la más grande, miren Ahí ya tenemos dos, ahí ya tiene otra Y sí está grande esta, miren Miren Hasta sirve de paraguas, miren ¿Sí o no? Si llueve Ándale Que ahorita ya nos estaba ganando la lluvia Pero miren, sirve para atajarse el agüita Pero bueno, ahora sí vamos a ver quién se las lleva Sí, bueno amigos, ya andamos acá por las calles de Córdoba Deberían de ver qué chulos nos vemos, miren Allá va una, allá va otro Somos los únicos que, pues que traemos una alberca en la calle Nunca te veías con una alberca en la calle, ¿verdad? No ¿Y tú? No, pues no sé, ¿cómo para qué? ¿Para qué vamos a andar cargando una alberca, miren? Y la gente se nos queda viendo ¿Verdad? Allá miren Miren, quién anda con tres albercas en la calle, miren Pero bueno, amigos, vamos a ver Pues a ver quién se las lleva, ¿no? Afortunado el que se lleve este Porque este está grande Aquellas son las más chiquitas, pero La verdad se ven bien, ¿no? Tienen buen tamaño, ¿no? Pero bueno, ya andamos en el parque Ahorita vemos quién se las lleva Tú cuentas hasta tres Y tú dices un número en voz alta Y yo también Sale Si decimos el mismo, te llevas esta alberca Una, dos, tres Cuatro ¡Ahora! ¡Es la roja! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Ella! Vamos a dar otra oportunidad de ella ¡Sale! Dos, tres, siete Cuatro ¡Nada! Todo legal, ¿viste? Sale ganada Dos Y tres ¡Ocho! Dije al mismo tiempo, ¿viste? A ver tú, ahora te toca a ti Te toca a ti A ver Pero del 1 al 10 Del 1 al 10 No, 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 no 1 2 3 2 ¡Ah! 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 Acá está, te hago el trigo de tu albergue ¡Ese fue más rápido de lo que pensé! ¿No? Ahí está, ojalá y la disfruten ¿Puedes desinflarla? Si, puedes desinflarla, esta limpia, esta completamente nueva Dale, dale. Suscribanme al canal, Cristian Felicín Ok ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Fue muy rápido eso! ¡Eso de volada! ¡Salí! 1, 2, 3, 5 Parece fácil, ¿verdad? 1 de 2 o díganme los 10 mandamientos 1, 2, 3, 4 Estuvo cerca, cerca Se parece fácil, ¿verdad? Hasta luego ¿Quién va a regalar albercas más que nosotros? ¿Quién más va a regalar albercas? No, espérense los paraguas Se va a descontrolar 1, 2, 3, 8 Se parece Bandi, ¿verdad? Bueno, ni modo A ver, este quiere participar en una alberca también, ¿verdad? Mira, del 1 al 3 Si usted, bueno, tú cuentas del 1 al 3, ¿sabes cuántas? Usted dice un número El que sea Ya vio la dinámica, ¿no? Si le atina al mismo número que yo pienso Se lleva a la alberca, ¿sale? Cuenta 1, 2, 3 5 1, 2, 3 2 Bueno pues ahí está Suscríbete al canal No se valía Pero bueno te la vamos a dar Bueno amigos Ya llevamos la segunda Alberca Vamos con la más grande Creo que el que se sepa los 10 mandamientos Como ves te saben los mandamientos Si va a estar difícil Vamos a ver como regalamos esta 1, 2, 3 5 Hasta luego Varios le han estado Por uno nada más por un número Pero si se han ido las albercas muy rápido Creo que esta dinámica Se va demasiado demasiado rápido La que estaban en la mesa ya No se la quieren ganar Gratis 10 mandamientos Y te la regalo Nada más los 10 Nada más los 10 mandamientos Y te la regalo Nada No te la sabes Ninguno Ninguno Han de ser testigos Pero en el próximo video Va a ser de veras El que se sepa los 10 mandamientos Va a ser un poquito más difícil 1, 2, 3, 4 Se ve fácil Pero no sé La verdad Los que se la llevaron Si tuvieron suerte Porque veiste Aunque me quieran ver los labios Porque quieren ver Quieren hacer trampilla Pero no 1, 2, 3, 5 Chicos ¡Mmm! 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 ¡Muy! Dale 1, 2, 3, 5 ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Ya lo tenía! ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Aquí a los hermanos! ¡Allá! ¡Gracias! ¡Que la disfruten! ¡Adiós! Venga, estuvo chido, ¿no? Bueno amigos, llegamos al final de este video. Dimos las tres albercas. Estuvo divertido, ¿no? Sí, estuvo bien. Estuvo dinamico. Se fueron muy rápido. Sentí que casi no hubo gente que participara, porque la mayoría tuvo suerte, ¿no? Sí, de voladas se fueron. Nosotros intentamos entre nosotros y nunca le atinamos a los dos. Ellos llegaron a la primera. Pero bueno amigos, estuvo muy divertido. Vamos a ver qué otra cosa regalamos. Ya regalamos ventiladores. Regalamos ahorita albercas. ¿Qué más regalamos? Helados. Algodones. Hemos regalado varias cosas. Comenten que podemos regalar en el próximo video para que tomemos en cuenta también los gastos, ¿no? Sí, sí. Así que denle like y compartan este video. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Recuerden seguirlo en su cuenta como Capi. Toma unas fotos muy, muy perras. Vayan a seguirlo a Instagram y a Facebook como Luis. ¿Qué? Ahí está, vayan a seguirlo. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. La siguiente semana por las calles de Córdoba a ver qué regalamos ahora sí, ¿no? Vamos a regalar micheladas para el calor. ¡Jajaja! ¡Cucheladas! ¡Bye!